Estas a punto de escuchar los mejores éxitos de ayer Déjanos a music, déjanos a music Otra vez la burra, no es tú ¿Quieren? Quiero besarte a la noche Quiero tenerte a mi lado Quiero sentir yo tus besos En todos los enelados Piensa bien lo que te digo Porque eres mi preferida Quiero besarte a la noche Aunque me cueste la vida Quiero tenerte a mi lado Quiero sentir tu calor No me hagas sufrir ya tanto Siento desesperación Siento desesperación Piensa bien lo que te digo Tú eres mi preferida Quiero besarte a la noche Aunque me cueste la vida Piensa bien lo que te digo Tú eres mi preferida Quiero besarte a la noche Aunque me cueste la vida Quiero besarte a la noche Quiero tenerte a mi lado Quiero sentir tu calor Quiero sentir tu calor No me hagas sufrir ya tanto Siento desesperación Siento desesperación Siento desesperación ¡Ah! ¡Ah!